Música Llegó a las señores cuando llego a Toya Como extraño mi pueblito me dan ganas de llorar Me ponen las intenciones yo me voy a emborrachar Como ganas de 18 con tequila rematar México lindo y querido, hoy yo te quiero cantar Si quieres tú me la mandas para ponerme a bailar México, viva México, te llevo en mi corazón Música Ay mi bonito querido nunca te voy a olvidar Que bonita está la plaza y la iglesia es igual En las citas patronales, alegría y pura amistad Con la bata y el mariachi y tequila pa' cantar La gente trabajadora que le gusta festejar Mientras hermosas mujeres la pura felicidad México, viva México, te llevo en mi corazón Música Feliz amigos queridos no he podido regresar Como extraño mi familia, mi casita sin igual Recuerdos que me acompañan, alegría y felicidad Fue triste la despedida, llorando volteé pa' atrás Mi pueblito es muy querido, como mamá internacional Y desde Guadalajara, Colima y Mazatlán México, viva México, te llevo en mi corazón México, viva México, te llevo en mi corazón Música